Vale chicos, esto, este bulto de aquí, se llama hombro posterior y para sacarlo tenemos que trabajarlo. Así que hoy os voy a enseñar los mejores ejercicios para desarrollarlo. Este cruce en pole alta es buenísimo para desarrollar nuestro hombro posterior. Esta elevación posterior ya la conocéis, pero apoyado en el banco es mucho mejor. Este ejercicio es mi favorito porque concentra muy bien el posterior. Y como no, el face pull es un ejercicio también buenísimo.